Una mujer fallecida en la plaza de Portomont, sin dudas llamó la atención la simulada muerte a manos de su pareja o de su marido. ¿Y esto por qué? Dos femicidios frustrados en apenas una semana marcaron la alerta, pero en realidad fortalece lo que hace mucho, advierten las estadísticas. En violencia intrafamiliar, la Legión de los Lagos lamentablemente es líder a nivel nacional. Cuando hay celopatía de por medio, el varón generalmente tiende a ser más agresivo y tiene conductas que son difíciles de entender, como monitorear la conducta o la actividad diaria de la mujer. Y cuando hay algún hecho de celo, cuando hay algún varón o un tercer varón involucrado en la relación, lisa y llanamente hay agresiones y estas agresiones, cuando no son denunciadas, que es justamente lo que estamos buscando con esta campaña, que se hagan las denuncias, estas lesiones van aumentando en su gravedad y terminamos con lo que está a mi espalda, con una mujer fallecida. Entre las razones para no denunciar, la fundamental es el control que la gente con personalidad violenta suele ejercer sobre su víctima, la que muchas veces busca excusas para no acudir ante la justicia sin pensar en que las agresiones duelen también a toda la familia. Uno de los principales derechos vulnerados es precisamente a vivir en familia y al derecho a que esta familia cuida y proteja a los niños. Y efectivamente los niños al ser testigos, no necesariamente víctimas, sino testigos de este tipo de actos violentos en contra de la mujer o violencia de género, por supuesto, también son vulnerados en sus derechos. Lo que nosotros queremos realizar como Servicio Nacional de Menores es sumarnos a esta campaña. Esta es una campaña de carácter nacional en contra de los femicidios y, por supuesto, hacer el llamado a que la gente denuncie. La denuncia puede efectuarse a carabineros, la PDI o la Fiscalía. Y en caso de estadios tempranos de violencia intrafamiliar, se puede optar a salidas alternativas o tratamientos para víctimas y victimarios. Lamentablemente, cuando ocurren este tipo de hechos, ya cuando hay un hecho de violencia intrafamiliar donde hay una denuncia, ahí acudimos a una serie de organismos del Estado, ¿no es cierto?, que le brindamos protección a la mujer. En este caso estamos hablando de un femicidio. Y yo creo que no tan solo los familiares directos pueden hacer la denuncia, sino que los vecinos, porque muchas veces la gente no hace denuncia, justamente lo que dices tú de no destruir la familia. Pero la verdad es que en este caso, como acuden varios organismos del Estado, se trabaja, se trata con ellos. Y eso es lo importante, y eso es lo que tiene que fundamentalmente hacer. Y no terminar en lo que estamos viendo aquí. Porque esta es la consecuencia de no haber denunciado, de no haberse tratado el tema. Y lamentablemente terminan esto. Recuerde bien, denuncie si es vecino, si es familiar, sobre todo si usted es víctima de algún agresor. En la fase final, cuando ya es muy tarde, solo queda lamentarse por no haber acudido a tiempo en busca de ayuda.